Bueno, ya estamos de regreso en un momento más, retomamos nuestro tema de presión posparto, pero tenemos en la línea telefónica en este momento al doctor Gerardo Budoira, él es de Atlas Profilaxis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, doctora, buen día, buen día a todos nuestros amigos de Guadalajara. Pues un placer tenerlo en la línea para que nos hables en qué consiste exactamente este método que ha revolucionado, que es el Atlas Profilaxis. Nos estamos refiriendo a la primera vértebra cervical. ¿Cuál es su importancia? Así es, doctora, es la primera vértebra cervical, es la primera vértebra de la columna y pues sí tiene una gran importancia a nivel del impacto que llega a tener a nivel de nuestra salud. Esta vértebra es la vértebra que va a unir la cabeza con el esqueleto, con la columna y su función principal básicamente es distribuir el peso, distribuir las cargas de la cabeza, más o menos la cabeza en un adulto pesa entre 6 y 8 kilos. Entonces, ese peso recae sobre esta vértebra y esta vértebra transmite o distribuye ese peso tanto a la columna como a las articulaciones. La peculiaridad que hay con prácticamente toda la población a nivel mundial es que todo el mundo nacemos, estoy hablando algo de prácticamente toda la población, nacemos desbalanceados. Nuestro sistema músculo esquelético está desbalanceado, descuadrado y eso no permite una correcta distribución de cargas ni a la columna ni a las articulaciones. Y esto con el tiempo, conforme vamos creciendo, conforme vamos teniendo sobrepeso, conforme vamos haciendo esfuerzos, cargando cosas pesadas, teniendo accidentes, si me caí de una escalera, si sufrió un atropellamiento, si hubo X, empieza a provocar mayor desbalance en nuestro cuerpo y eso empieza a provocar dolores crónicos, dolores crónicos articulares, dolores o problemas en columna. Entonces, podemos compararlo quizás, por ejemplo, con un carro. Si subimos a cinco personas y en el automóvil la persona de mayor peso, una persona que pese arriba de 100 kilos, la sentamos en la parte posterior del carro, del lado derecho y pasamos un tope, es mucho más probable que se dañe la suspensión de la parte posterior del lado derecho del cargo porque está recibiendo mayor peso, mayor carga o mayor impacto. Y entonces, el daño que sufre a nivel de pasar un tope va a ser mucho más probable en esa zona que en cualquiera de las otras tres zonas del carro, ¿no? Entonces, más o menos así pudiéramos comparar el cuerpo. Esta es una terapia muy útil para dolores en general, hablemos de dolores de cabeza o migraña, vértigos incluso, dolores de cualquier etiología, de cualquier causa a nivel de la columna, a niveles articulares, lesiones deportivas. Entonces, es una terapia muy, muy útil. Es una técnica suiza. ¿En qué consiste esta técnica? Es, digamos, invasiva. Mucha gente tiene miedo a que te puedan manipular una parte tan importante como son las vértebras cervicales. ¿En qué consiste el método Atlas Profilaxis? Así es, doctora. Gracias. Mira, eso es muy importante. La técnica es una técnica, es un masaje. De hecho, se considera una terapia, incluso si entran a la página de Atlas Profilax Latinoamérica o de Suiza, van a ver que menciona ahí que es una técnica no médica. Es una técnica no médica porque es un masaje a nivel muscular. Usted sabe que los masajes se consideran técnicas no médicas. Sin embargo, es un masaje muy fuerte, muy profundo, que va a trabajar sobre la musculatura corta de la nuca y va a impactar sobre las cadenas musculares de la espalda, prácticamente de la espalda, y eso va a servir para dar balance a nuestro cuerpo. Entonces, es una técnica no invasiva, no es quirúrgica, es un masaje, si es un masaje fuerte, es un masaje profundo, que se hace muy rápido, y en eso consiste básicamente la terapia de Atlas Profilax. Es una técnica muy, muy segura. ¿Cómo lo hacen, perdón? ¿Es una máquina, es una persona que te da este tipo de masaje? ¿Cómo lo hacen? Exacto. Las personas que lo hacemos somos personas capacitadas por la Academia de Suiza. En México habemos 12 personas actualmente. Es importante que lo haga una persona certificada, certificada por la Academia de Suiza. Se hace, le decía, a través de un masaje, con una máquina, un masaje por medio de vibración y presión, con un aparatito, es básicamente una especie de radiofrecuencia, y ya le decía que se trabaja precisamente a nivel muscular, en los músculos de la nuca. ¿Y cuáles personas serían como candidatas a este tipo de tratamiento? Mire, prácticamente la mayoría de las personas somos candidatas a hacerlo, ya sea de forma terapéutica, porque tenemos algún dolor crónico, tuvimos algún accidente, alguna caída, tenemos hernia de algún tipo en la columna, etc., o incluso de forma preventiva. Lo hacemos en personas desde los 6 meses de edad, y la persona mayor a quien yo se lo he realizado es una señora de 107 años. Por las razones que le comentaba, es muy segura, es muscular, sí es un poco incómoda, pero se hace muy pronto. Entonces, candidatos, somos personas desde los 6 meses de edad, y no hay límite superior. Para las personas interesadas, ¿en dónde se dan este tipo de masajes? ¿En dónde se aplica este método? Mire, en Guadalajara vamos a estar en Árbol de Vida, en los días 13 y 14, pudieran agendar al número 361-11-676, Sí, 36-11-16-76. Así es. Los días 13 y 14 de mayo. Ajá. Y sí es muy importante que esta técnica se realice exclusivamente bajo personas certificadas. Les recomendamos mucho que chequen la página, para que vean las personas que somos certificadas en México, y en Guadalajara estaremos en Árbol de Vida este fin de semana. Este fin de semana. Bien, algún testimonio que tengan, porque no nada más es para dolores de espalda, ¿podría ser también para algún tipo de insomnio, porque tenemos una carga importante? Exactamente, doctora. Mire, a nivel cervical, usted sabe que pasan las arterias vertebrales, y estas arterias, al momento que el cuerpo está desbalanceado, descuadrado, y sufre una compresión, sobre todo a nivel cervical, cuando nos ponemos tensos, nerviosos, enojados, se sufre una tensión a nivel cervical, a nivel del cuello, a nivel de los hombros, y entonces se obstruye un poco, se complica un poco el paso de sangre hacia la cabeza, y entonces no nada más funciona muy bien para insomnio, sino, ya les comentaba yo, para migrañas o vértigos. De hecho, la mayoría de las personas que vienen conmigo, en particular, vienen por problemas de columna, problemas de rodilla, o problemas de migraña. Bien, ¿cuántas sesiones se necesitan? La terapia se hace en una sola sesión. Ojo, no queriendo decir que con una sesión vayamos a curar al paciente, queremos decir que con una sesión vamos a iniciar un proceso de balance del cuerpo que puede llegar a durar semanas o meses en que el cuerpo llegue a balancearse por completo, una máxima alineación que va a ser el propio cuerpo, de forma natural. Sin embargo, sintomáticamente, hay gente que mejora muchísimo desde el primer día, hay gente que mejora progresivamente, eso ya es de forma particular. Bien, Atlas Profilaxis, el teléfono antes de despedirnos, por favor. Así es, 3611-1676. Bien, pues muchísimas gracias, doctor Gerardo Budoira, de Atlas Profiláctico, para hacer las citas, el 3611-1676, si es correcto, van a estar aquí en Guadalajara el 13 y el 14 de mayo. De mayo, es correcto, doctor, y le esperamos para que conozca la terapia también. Claro que sí, pues muchísimas gracias, doctor Gerardo. Muy amable, buen día. Buen día, bueno, nosotros, gracias. Hasta luego. Gracias, nosotros vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con nuestro tema y con algunas preguntas acerca de la depresión postparto, el WhatsApp 3318-807641, nuestras líneas telefónicas 3192-4200 y 3122-4266. Gracias. Gracias.